Bombazo en el fútbol europeo. Pep Guardiola descubre la traición más grande del Manchester City. Manchester, Inglaterra. En un giro dramático que ha sacudido a los cimientos del fútbol europeo, Pep Guardiola, el venerado entrenador del Manchester City, ha descubierto una intrincada red de traición y espionaje que involucra los fichajes secretos del Real Madrid. Esta revelación no sólo ha encendido la rivalidad entre ambos clubs, sino que también ha planteado serias preguntas sobre la ética y la integridad del deporte rey. Todo comenzó una tranquila noche de verano en Manchester. Hace tres días, Guardiola, conocido por su meticulosa preparación y su amor por el fútbol bien jugado, se encontraba en su despacho revisando tácticas para la próxima temporada, cuando recibió la llamada misteriosa. Al escuchar el mensaje dejado en su contestador, Pep Guardiola ha hablado de la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. Ha mencionado que no es compatible que juegue en el mismo equipo con Vinicius Junior, el cual debería buscarse un nuevo equipo. Y uno de los preferidos para Pep Guardiola sin duda es el suyo. Pep Guardiola ha tirado la caña, quiere que Vinicius vaya al Manchester City en la próxima temporada. Pero, ¿eso es posible que sea así? ¿Vinicius Junior tiene hueco en el equipo con Mbappé y su querido Real Madrid? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Vinicius se puede quedar en el Real Madrid? ¡Hala Madrid! Pep Guardiola ha hablado sobre el tema Rodrigo en rueda de prensa. Pep Guardiola ha dicho que Rodrigo es un jugador que va a jugar en el Manchester City, que su andadura en el Real Madrid ha sido un camino difícil y ha demostrado ser quien es, un gran jugador. A día de hoy Rodrigo se encuentra en el Real Madrid sin su puesto, sin su lugar. El Real Madrid se ha visto influenciado con la llegada de Kylian Mbappé y Vinicius Junior, que es la posición donde juega Rodrigo. Pep Guardiola ha dicho en rueda de prensa que en la próxima temporada Rodrigo va a jugar en el Manchester City, que hará un buen volante con Erling Haaland. Rodrigo es un jugador que llevo tiempo fijándome en él y ha llegado el momento de dar el pase. El Manchester City tiene preparada una millonada para pagarle al Real Madrid y por fin traer al jugador que tanto deseo, ha dicho Pep Guardiola en rueda de prensa. Rodrigo ya es consciente de estas palabras de Pep Guardiola. Ya han hablado con anterioridad. Como mostró en su rueda de prensa, Rodrigo dijo que el mejor equipo del mundo era el Manchester City, para dar largas y decir claramente que se quiere ir del Real Madrid. Por eso Pep Guardiola hoy ha hablado y ha salido a decir que Rodrigo va a ser jugador del Manchester City en la próxima temporada 2024-2025. También Pep Guardiola comentó que Rodrigo es un gran delantero en jugadas cortas, en balón al metro, como jugaba ya en su día Messi, que entrenó Pep Guardiola en el FC Barcelona. Pep Guardiola ha dicho que Messi es un jugador irrepetible, pero que Rodrigo se acerca mucho a las cualidades que tenía Messi. Por ese motivo lo quiero en mi equipo, ha dicho Pep Guardiola en rueda de prensa. Es capaz de desenvolverse en tan solo un metro cuadrado, de irse de dos o tres jugadores, como hemos visto ya en el Real Madrid. A día de hoy no tiene hueco en el gran Real Madrid con la llegada de Galásticos y es el motivo por el que Pep Guardiola ha decidido contraatacar a Rodrigo. Rodrigo ha dicho en varias ruedas de prensa anterior a la última que el equipo de su vida es el Real Madrid, pero a día de hoy las cosas han cambiado y Rodrigo también quiere ir al Manchester City. Como ha dicho Rodrigo en rueda de prensa, el Manchester City es el mejor equipo del mundo y le desea que juegue mucho, mucho y mucho, como lo va a hacer el año que viene él en el Manchester City, para poder plantar cara y ser el mejor jugador del mundo. Él también quiere el balón de oro, él también quiere seguir siendo importante y en el Real Madrid ya no lo es. El padre de Rodrigo ha dicho que Rodrigo está contento en el Real Madrid, pero que tiene que ser un jugador importante y si no lo es que le vendrá bien cambiar de aires. Rodrigo ya ha dicho claramente que se va al Manchester City y Pep Guardiola ha salido en rueda de prensa diciendo que el próximo año Rodrigo será jugador del Manchester City. Ancelotti no está del todo contento, ya que Rodrigo es uno de sus niños preferidos. Lo tiene desde pequeño y lo ha visto crecer, lo ha visto evolucionar y no le gusta que Rodrigo se vaya, pero es consciente la posición que tiene Rodrigo y que en el Real Madrid de la próxima temporada no va a tener minutos. Este año ya ha tenido pocos minutos, pero el año que viene con la llegada de Kylian Mbappé, el Galáctico, va a tener menos minutos todavía. Por ese motivo, Carlos Ancelotti entiende la situación y le desea el mejor futuro del mundo a Rodrigo, ya que algún día se pueden volver a ver en la cañarina, en la selección brasileña. Sabe el potencial de Rodrigo y ahí no va a tener a Mbappé, ya que Rodrigo es brasileño y Mbappé es francés. Por ese motivo, las palabras de Carlos Ancelotti también son solo elogios para Rodrigo. Florentino Pérez se relame. Se relame porque Kylian Mbappé llega gratis al Real Madrid. Después de finalizar el contrato con el Paris Saint Germain, no tiene que pagar nada a Kylian Mbappé. Simplemente tiene que pagar al jugador. Al equipo francés, al Paris Saint Germain, no le va a pagar nada, ya que no tiene contrato. En cambio de Rodrigo, tiene firmado cobrar mucho dinero por el Manchester City. Es decir, vuelve a repetir las jugadas que viene realizando últimamente. Florentino Pérez, el mejor gestor del mundo entero, vuelve a salirse con la suya. Trae a Kylian Mbappé gratis y vende a Rodrigo Góez muy caro al Manchester City. Se está hablando de la cifra de 130 millones de euros, ni más ni menos. El Manchester City va a pagar a el Real Madrid. Ha hablado de la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. Ha mencionado que no es compatible que juegue en el mismo equipo con Vinicius Jr., el cual debería buscarse un nuevo equipo. Y uno de los preferidos para Pep Guardiola, sin duda, es el suyo. Pep Guardiola ha tirado la caña. Quiere que Vinicius vaya al Manchester City en la próxima temporada. Pero, ¿eso es posible que sea así? Vinicius Jr. tiene hueco en el equipo con Mbappé y su querido Real Madrid. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Vinicius se puede quedar en el Real Madrid.